Yo sé que eres ajena, pero es que está bien buena Me gusta verte con poca tela, y como me modelas Ay, como amanece, dime donde nos encontramos, que vamos a hacer Es que las mujeres bajan y vienen, pero siempre tenemos la que nos manda La que está más rica, más buena, la niña, le gusta cuando tomo juguito de piña La pongo boca arriba, la mano en la canilla Yo también tengo una dipeta, dipeta La dipeta de batau, tú me tienes engavetao Siempre con ganas de arte, no importa cuánto te dao A ti nadie te deja, tú todos los has dejado En la cama tengo ganas de bailarte como Raúl Recuerdo me persigue Ando con un español con los ojos de colores Y un dominicano con seis cargadores Un pana colombiano pa' que menos le lo plone Y un puertorriqueño con un paul de millones Ando con una rubia con los ojos de colores Y con una morena con... Tu tactura sin hila al jean, ca con Luis Boutin Maquillaje de Sephora, pantita es un print Tu celular y tu corazón tienen print ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo Si yo no te merezco Porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco Ay, dime por qué, yo, 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 yo Yo, 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 yo Si hay millones, millones, millones Si me avisa Sincosto y porque sabe como soy Su gato no le dan, entonces me llama y voy Pide que le haga de todo, todo, todo Mientras yo me pico otro coco, 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 cogo Y arranco el toque rock mientras fuma en el baile Coge e intentarle, ella se pasa tentando Y aprovecha de su carita, le dice que yo soy su panita Y le hago todo lo que permita y no deje que se fuera invista Tan divina que me enamoro, al país que yo canse Y aunque me tire en el ramo me caso, por eso Sal y bro, sal y bro, sal y bro, sal y bro Sal y limón en un vaso, la tequila pa' que olvide ese payaso Por eso sal y bro Y la baba está de cinco, baby pa' dentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Hold up, I can't do this for a second, I'm freaking it out Come on, watch the drama, just see I was peering it out She turned around and was trying to put my dick in the mouth I met her I know that's right So all my niggas, cut the check Bust it down, turn your goofy down I'ma do slits on it, yeah, slits on it I'm a bad bitch, I'ma throw fits on it I'ma bust it open, I'ma go stupid I know that's right Big bag, listen out the Bentley band Take a man, Balenciaga, party back and all these bitches fuck It's big bags, listen out the Bentley band Take a man, working back, party back and all you bitches fuck If it's up, then it's up, then it's up, then it's stuck La jeepa está arrebatado, tú me tienes engavetado Siempre con ganas de darte, no importa cuánto te dao Aquí nadie te deja, tú todos los ateao En la cama tengo ganas de bailarte como Rao Tú recuerdo me persigue Se canso de ser sana, llega borrachita en la mañana No le importa si nadie la ama Hay mucho tiburón, pero en ese mare ya no nada Ya no quiero una vida salada Prefiere algo mucho Tu tatura sin ir al jean Pa' con Luis Boutin Maquillaje de Sephora, panty te suprim Tu celular y tu corazón tienen pin Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Si te pide el 1 al 10, yo te doy un bebé ¿Cómo se siente? 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 ¿Cómo se siente